queridos amigos dudas que yo tengo al tener una motocicleta primero que nada b6 yo siento que son seis cilindros no estoy en lo correcto en v bueno es una es un pequeño conocimiento que yo tengo no y bueno de ahí en más no sé realmente para qué es ese pequeño tubito que está ahí ese frasco que está ahí ustedes díganmelo si saben yo tengo esta es esto de aquí es el alternador a lo que yo sé es el alternador no y bueno es la batería esto de aquí no sé qué sea eso de ahí este cuadro de ahí realmente yo no tengo ni la menor idea de que de que sea bueno me han dicho que es creo la computadora pero tienen dudas también no me lo dijo un mecánico me lo dijo una persona tal como yo pero bueno o tal vez a veces la carga de los fusibles también puede ser eso de ya siento yo que es un ventilador o no sé qué sea y bueno yo por esta parte de acá tenemos lo que son de estar ese para verlo del aceite ese es el aceite no y bueno de ahí en más no sé que sea esto está pequeño esto un motor que está aquí no sé que sea no sé esa parte del motor o no sé para qué sea de acá tenemos creo que es el anticongelante el que va al radiador ustedes díganme si estoy en lo correcto o estoy en el correcto ese cuadro de allá tampoco no sé que sea y bueno de ahí en más pues aquí hay más pequeñas cosillas que tampoco tengo la menor idea eso de allá a lo que me han dicho son como fusibles algo así no esto es aquí está pequeña como batería de ahí realmente yo tampoco no sé que sea tengo muchas muchas dudas porque pues es la primer camioneta que tengo y bueno y bueno como todo pues hay que ir aprendiendo poco a poco y yo se lo dejo a ustedes que me enseñen acerca de bueno tampoco no sé para qué es este peste como como mangue bueno como manguera o ducto que va aquí ha de ser de ventilación o no sé no sé eso no es el cuadro de ahí que sea siento que sea es como la inyección o inyección de gasolina o algo así no sé o es la entrada de aire puede ser es el ducto más grande que tiene y bueno y también tiene unos pequeños que los dos sensores o no sé pero bueno es que los amigos entonces déjenme en los comentarios todas esas dudas que tengo esas mangueras para que sirven todas esas que vienen de ahí y esta manguerota de aquí que viene conectada alrededor no sé no sé tengo bastantes dudas no y espero y ustedes me las reciban saludos nos vemos hasta la próxima en el siguiente vídeo hasta la próxima saludos